¡Viva Bassi! ¡Shamba! Jafa Jumika Ufemoyo Jafa Jumika Tumeni Ufemoyo Atu engine shule tuenda beachit Tu charmuga rasta Indio swage tuya mta Kichacho na John acerca ta Naita riziki kicha Indio kupata Sijafa sijombika Kinipenda staku wacha Uskate tama, ukiposa raza maisha Pisto yangua kusotatisha Bados ya fiwa, chastakiwa na mandugi za Kwa shankimbia, ninapomia na fumilia Huwa sili, na tegemea kumbato la rafiki Nilikata kutembea kichwa chini ni amini Mungu pekende anaitoa, haya machungu ni amini Sijafat ya umbika, watanpeleka kerezano Nifunge kakas kuziko Mungu pekende anaitoa, haya machungu ni amini 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!